Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en FAD Videos y vas a poner otra cápsula con tu amiga Fabi. Como están mis suscriptores y suscriptoras, les mando un cordial saludo, un cordial abrazo. Acuérdense y recuerden, estás en FAD Videos y estás a poner otra cápsula con tu amiga Fabi, ¿verdad? Soy un corazón rojo, de fondo negro, dale like y sigo haciendo mi canal. Muchas gracias a mis suscriptores y suscriptoras que creyeron en él y a los que, bueno, no han visto mi canal. Veanlo, únanse, síganme, denle like y suscríbanse. Mira, en este video te voy a enseñar igual cómo cuidarte cuando ya llegues del gym con muchas precauciones. Acuérdense, con guantes, con doble cubrebocas, ¿verdad? O que vayas a correr o vayas a hacer zumba, spinning, a correr, bicicleta, llegues a tu casa, pero ya con tus, este, ya ya saqué tu casa, te quitas tus cubrebocas, tus guantes, los lavas, sanitizas todos tus objetos que hayas usado, ¿ok? Y te lavas 20 segundos tus manos. Mira, de hecho aquí, si te fijas, es un medio vaso y por acá ya le puse lo que es la avena entera. Este es otro, otro secretito, ¿verdad? Vas a dejar aquí esta avena como de 5 a 10 minutos para que la leche absorba, bueno, absorba lo que es la avena y la avena suelte lo que es su vitamina, ¿verdad? La avena te proviene del colesterol, te ayuda a bajar de peso, muchas cosas. Entonces, esta es una leche normal, entera, por acá es miel, mira, esta miel no está rebajada, por acá no está rebajada, no es de las tiendas comerciales, ¿sí? Entonces, este, ve, ni siquiera se mueve, mira, esto está súper, súper, pero bien sólido, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ya este, vamos a escurrir tu cuchara y la vamos a meter aquí en la miel, ya que qué rica la miel. La vas a enredar en tu cuchara y se la vas a poner a tu leche, ¿ok? Con esta cucharada es más corta, suficiente a la semana que te la tomes de 2 a 3 veces por semana, mis amigas y amigos de Itube. Qué buena está la miel, ve cómo se derrite, otra vez las vamos, vamos a poner en la leche para que vean cómo se derrite la miel. También se tiene que dejar, este, que, bueno, la miel se esté en la vena igual y que te dé sus propiedades. La miel es curativa, la miel te ayuda para tus problemas circulatorios, para tu gastritis, para, te prevé también del cáncer. Te ayuda a reforzar tus pulmones, tu sistema inmune, lee todo, lee todo lo que una miel te puede producir en tu organismo, ¿verdad? Pero la miel que esté concentrada, que realmente venga de las abejas y que no esté, pues lo que es diluida, ¿verdad? Ok, ve, ve, ya está de otro color mi vaso porque ya se revolvió la miel. Entonces, este vasito te lo vas a tomar poco a poco, muy poco a poco durante que haces tu quehacer, ¿ok? Ok, entonces, esta fue una cápsula un poquito corta, pero bueno, la miel es muy nutritiva, ¿ve? De hecho no está, este, no está, pues, líquida, ¿verdad? Entonces, acuérdate, estuviste en FAD videos, aprende otra cápsula con tu hormiga, FAD, quítate el estrés, es feliz. Acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien. Bye.